Isadora Duncan, historia de la danza moderna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que me estén escuchando, mi nombre es Nadia Bazán y bienvenidos a mi primer podcast. Soy estudiante del profesorado de danza del Instituto de Isat y hoy hablaremos de una gran bailarina que cambió la forma de mirar el arte de la danza. Nada más y nada menos que Isadora Duncan. Isadora Duncan, mujer virtuosa, con su arte buscaba expresar en gestos y movimientos la verdad de su ser. De niña bailaba el gozo espontáneo de adolescente, la captación de las primeras sensaciones de trágicas joyentes subterráneas, la brutalidad despiadada y el progreso aplastante de la vida. Más tarde bailó su lucha con y por la vida. Isadora Duncan, cuyo cuerpo y alma hayan crecido juntos tan armónicamente que el lenguaje natural de ese alma se convertiría en el movimiento del cuerpo. Traerá al mundo el mensaje del pensamiento y las aspiraciones de miles de mujeres. La bailarina del futuro bailará la libertad de la mujer. Isadora hablaba de la bailarina del futuro sin saber que su vida y obra cambiarían para siempre la historia de la danza, generando una de las rupturas en el baile clásico y abriendo paso al desarrollo de la danza mudar. Criada en el seno de una familia humilde, junto a su madre y sus tres hermanos, se veía obligada a mudarse constantemente por falta de dinero. El pasaje de Isadora por la escuela pública fue una de las verdaderas torturas, sintiéndose obligada a permanecer inmóvil en un asiento, con el estómago vacío y los pies helados, en los zapatos húmedos, aprendiendo cosas que consideraba inútiles. Para Isadora Duncan, uno de sus relatos más fuertes fue No recuerdo ningún sufrimiento que tuviera por causa de la pobreza. A nosotros nos parecía muy natural esa pobreza. Donde yo sufría era en la escuela, únicamente. Para un niño sensible y orgulloso, el sistema de la educación pública es tan humillante como el de un penal. Yo siempre estaba en rebeldía, relató en uno de sus libros, mi vida. Su madre trabajaba dando lecciones de música a domicilio. Cuando regresaba a su casa, tocaba a sus hijos obras de Beethoven y les leía pasajes de Schespers. Desde el seno de su casa sentía que esa era la verdadera educación. A la edad de seis años, ya había reunido a media docena de niños de su vecindario. Los sentó en el suelo y comenzó a enseñarles movimientos de brazos. Así, inició su primera escuela de danza, llegando a ser muy popular entre los chicos del barrio. A los diez años, abandonó definitivamente la escuela y se dedicó de lleno a dar clases de danza con ayuda de su hermana. Contando con numerosas alumnas, llegó a hacer un gran aporte económico en su hogar. Tomó sus primeras clases de danza clásica, por recomendación de una amiga de su mamá. Pero ese primer contacto le generó un rechazo tan profundo que la llevó a abandonar en tan solo la tercera clase. El hecho de tener que sostenerse solo con las puntas de sus pies le parecía tan feo y antinatural. Esos movimientos rígidos destruían sus sueños. Ella soñaba con una danza completamente distinta. Viajó a Estados Unidos y a Europa en búsqueda de oportunidades para desarrollar su escuela, en donde poder demostrar su arte. En un principio fue bastante difícil. Sus movimientos tan diferentes a lo que uno estaba acostumbrado a la época. Y su vestuario, sí, su vestuario. Apenas una túnica o telas que cubrían su cuerpo desnudo, casi al borde de la indigencia. Por no poder conseguir aquellos contratos de teatros tan deseados. Pero su experiencia de vida forjaron sus profundas convicciones que la llevaron a cuestionar no solo el estilo de la danza nacida en la corte destinada, solo para algunos de la élite acaudalada, el ballet. En 1917 apoyaba algunas medidas aplicadas por el gobierno soviético, como la abolición del matrimonio. Se consagró desde joven a la lucha por la emancipación de la mujer en contra del matrimonio y a favor del amor libre, del divorcio y del derecho de toda mujer de tener uno o más hijos cuando se le plazca. Isadora consiguió su gira por Europa y Estados Unidos buscando en dónde poder restablecer su escuela, la danza del futuro, como solía llamarla. En 1966 vino a Buenos Aires en donde bailó el himno nacional argentino, envuelto en una bandera intentando simbolizar los sufrimientos de la colonia y el júbilo de la libertad. A continuación un cuento de Eduardo Galeano que relata la experiencia en una de sus tantas actuaciones aquí en Argentina. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina, Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche comete esta osadía en un café de estudiantes de Buenos Aires y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón y la prensa exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar los símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marselleza con un chal rojo por todo vestido. Si se puede bailar una emoción, si se puede bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer, mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela, el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila porque bailando goza y baila lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. Y como para ir terminando, Isadora era el amor a la naturaleza y a la vida, lo que había que transmitirse a través del movimiento, siguiendo el ejemplo de las nubes, el mar o las copas de los árboles medidas por el viento. Enemiga del ballet clásico, al que consideró un género falso y absurdo. Manifestó, la danza debe establecer una armonía calurosa entre los seres y la vida, y no ser solo una diversión agradable y frívola. Danzaba descalza, con una simple túnica de estilo griego, de seda transparente sobre su cuerpo desnudo, como una sacerdotisa pagana, transportada por el ritmo. Hoy es considerada la iniciadora de la danza moderna, y su figura es evocada con fervor en todos los escenarios del mundo. Muchas gracias por escucharme.